Buenas tardes, yo soy el Estado, de mi depende este amigo que llevo, que llevo, que tengo a un lado. ¿Saben como me llamo? Dragón. No, mi nombre es Aparato Hidrológico del Estado. ¿Y sabes por qué estoy aquí? No. Bueno, pues vengo a decirte quién soy, A y E. Vengo a explicarte en qué consiste toda mi actividad dentro de la sociedad, en las que soy muy interesante. Para empezar, quiero que sepas que todos ellos tienen la necesidad de encontrarse inmersos dentro de los niveles de reproducción. Hola, hola. Hola, hola. La unión de los estudios de reproducción es la base de la productividad que se da en nuestra sociedad, dándonos un salario para su reproducción. Marte nos enseñó que será la reproducción de los medios de reproducción en el tomo 2 del capital. West Bay, él nos enseñó la importancia de la reproducción en las relaciones de producción entre las relaciones capitalistas de explotación. Hola, soy el empresario. Se parece a Fernando, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Yo soy la persona quien viene a solicitar trabajo en su empresa. Está bien, solo que estarás a prueba durante tres meses para saber si lindo es lo necesario para hacerte un contrato de trabajo de planta y que formes parte de mi fuerza de trabajo de producción. ¿Cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Con la escuela, porque en ella nos enseñan a leer y escribir algunas técnicas y habilidades para dirigir y hablarle a los ingenieros. Con la escuela, se garantiza la calificación de la fuerza de trabajo y el sometimiento a la ideología. Yo lo necesito a todos ustedes para seguir funcionando. No cabe, no cabe. Nosotros necesitamos las mayores prestaciones. Exigimos nuestros derechos. Está bien, pero sí tendrán que aportar sus cotas sindicales. Y con estos acuerdos seguiremos trabajando para mejorarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!